¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy chicos y chicas, como cada miércoles, vamos a abrir cajas dentro del juego. En este caso he comprado 50 cajas de guantes. Cajas que ya están a casi 5 euros. La pregunta es, Black, ¿por qué vale tanto dinero? Porque los guantes que hay en esta caja solo están también en la caja de la Operación Hidra, caja que está subiendo por las nubes. Y están unos guantes que valen más de 10.000 euros, que son los Pandora Box y los Crimson Kimono en Factory New. En este caso, chicos y chicas, como sabéis, quiero conseguir mis primeros guantes de Contenestrike 2. De momento hemos conseguido dos cuchillos, pero guantes no tenemos ninguno. Así que vamos al lío y vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Sería loco conseguir un amarillo en esta caja. Porque, lo dicho, te pueden tocar unos guantes que se te vayan de las manos. Luego, en el resto de cajas, como sabéis, están los guantes Vice y cositas así que están guay. Pero no valen tanto dinero como estos guantes. Porque la Operación Hidra, de hecho, lo podría buscar ahora mismo a cuánto está. Son 21 euros de caja. Por lo tanto, es 4 veces el valor de la caja de guantes. Así os hacéis una idea, chicos y chicas, de por qué estos guantes se están revalorizando tanto. Y es todo por la caja de la Operación Hidra, ¿vale? Porque al subir tanto de precio, al ser una caja de Operación y haberse dropeado tan pocas, ese precio va a subir. ¿Qué pasa? Que la gente que quiera estos guantes van a tener que ir a esta caja. Por lo tanto, los precios en los últimos meses se han disparado una absoluta barbaridad. Así que voy a aprovechar hasta que pueda, chicos y chicas. Ya sabéis que a este precio me cuesta, me pica bastante. No os voy a engañar, pero me puedo permitir una apertura. Pero si ya vale 20 euros la caja, evidentemente se me va de las manos. ¡Ay! A ver si tenemos suerte, chicos y chicas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos ya en la segunda semana de noviembre, chicos y chicas. Todos estamos esperando esa Operación. Y es que hace unos días, en la base de datos, han puesto como una especie de slot que es DLC. Mucha gente está rumoreando que va a ser la Operación y que debería estar cerca. Desde mi punto de vista, no sé qué contaros, la verdad. Es cierto que está en la base de datos, ¿no? Y sabéis, de hecho, se sabe que hay cuchillos nuevos como el Kukri, como el que os enseñé el otro día en el vídeo del sábado. Pero es que el juego está tan mal que meter una Operación ahora yo creo que sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? ¿Vosotros creéis que el juego está para una Operación o no? Decídmelo en los comentarios. Yo creo principalmente que cuando arreglen el problema del Netcode y todos los bugs que hay, porque es Netcode, que como sabéis, ese problema ese de que no ves a un enemigo y de repente te han matado y no te lo explicas, eso por el código del juego, que no funciona bien. Y luego tenemos bugs que os he estado enseñando estos días, como el boosteo ese que te permite llegar hasta el cielo del mapa, o, por ejemplo, que puedes disparar todas las balas del cargador en menos de medio segundo. También está el bug que vimos el otro día de que podías ver por debajo del mapa. Hay cosas, chicos y chicas, que se necesitan arreglar sí o sí. Más cuando el Major está a la vuelta de la esquina porque quedan cinco meses, que parece que es bastante tiempo, pero oye, el juego acaba de salir, necesita muchos arreglos y yo espero, chicos y chicas, que se centren en eso antes de sacar una operación. Lo bueno, que ya han metido el Workshop, para mí, sin lugar a dudas, es una gran actualización. Estaban desde hace muchísimos días, como ocho o nueve días, esperando a que hubiese una actualización y ha sido la del Workshop. Me gusta, me gusta, porque ahora ya podremos entrar a los servidores, podemos practicar el aim en esos mapajes que tanto nos gustaban en CSGO, por lo tanto, creo que el parche, el último, ha sido muy, muy bueno. Ojalá el siguiente también nos traiga vidilla, chicos. Sobre todo, como digo, con el problema del Netcode, también me gustaría que ya implementaran el Overwatch, ¿no?, para cazar hackers porque el juego está complicadete. Las cosas como son, hay mucha gente que está descubriendo, y de hecho, maneras distintas, ¿no? O sea, estoy viendo hacks que no había visto en mi vida en CSGO, así que espero de corazón que Valve se ponga en la fila, chicos y chicas, y ya nos traigan el Overwatch, que, joder, le está costando al sistema hack, que antihack, perdona, que tienen detectar a la gente que hace trampa. Fue en la comunidad, como siempre se vuelca, e intenta banear a los máximos posibles, porque de momento no está habiendo oleadas de baneos, ¿eh? La cosa está bastante tiesa. Al principio sí había alguna oleada que otra, pero la situación actual es que no se está haciendo nada al respecto. Espero que sea el próximo tick, ¿no?, en la lista de Valve, antes de sacar la operación. ¡Uf! Venga, va, chicos, me está picando una barbaridad. No nos está saliendo absolutamente nada. Como sabéis, mi suerte con las cajas de guantes no es que sea la mayor del mundo. He sacado a lo largo de toda mi vida abriendo cajas dos o tres guantes y no recuerdo que estuvieran bien. Encima han sido guantes malos. Así que venga, con tres, hay dos. Un poquito de alegría, va. Que, bueno, lo comenté hace poco también. El Rubio sacando dos cuchillos seguidos. Vegetta, un carambil, lore. Que, ¿quién se la pelaba a Vegetta, el carambil, lore? Y es un cuchillazo, tío. No sé si son 1.500 euros de cuchillo. Y el pibe diciendo, bueno, me vale. Como tirando de humildad, ¿no? Diciendo, joder, pues el día que te toco un good knife, Vegetta. La madre que te parió el día que te toco un good knife. Ya verás lo que es el sufrimiento, titán. Venga, va. Por favor. Venga, va. Hace poco, por cierto, hubo un pibe que sacó los pandoras, si no me equivoco, Factory New, que esos son más de 10.000 entre 10.000 y 15.000 pavos. Depende del estado y el de haste calle alrededor del guante. Porque, no sé si sabéis, chicos y chicas, que los guantes se venden por muchísimo más dinero. O sea, puede estar dos guantes en el mismo estado, ¿ok? Y en el mismo desgaste. Pero si un guante en la zona que se ve cuando tú juegas no tiene rascuños, se vende por bastante más dinero. De hecho, los guantes que tengo yo, los Crimson Kimono, los compré, si no me equivoco, Minimal Wear. O fíjate, este no caigo. Espero que tuviesen muy pocos rascuños. Porque la diferencia, sobre todo en páginas como Buff, es una absoluta barbaridad. Si alguno de vosotros tiene una skin rara, siempre irá Buff, que es la página china. Y ahí, chicos y chicas, es donde... O sea, ¿cómo decirlo? Donde se nota más la diferencia de precio cuando un skin tiene más valor, ¿sabéis? Cuando un skin tiene un patrón extraño, cuando un skin no muestra tanto tocaste visual. En Buff es una absoluta locura. En el resto de páginas, que yo sepa no tanto. Estoy esperando, chicos y chicas, a hacer el vídeo que tanto queréis sobre vender skins por dinero real, ¿vale? Pero es complicado porque yo hace mucho que no utilizo páginas de ese estilo. Por lo tanto, me tengo que meter en cada una, ver si funciona, hacer yo mismo las pruebas y eso requiere un poquito de tiempo, ¿vale? Mucho me habéis dicho que utilicéis C-Market, que utilicéis Skin Barron, que utilicéis CS.Boney. Aunque CS.Boney yo personalmente lo tomo más para una página de intercambio de skins sin que te rayes, ¿no? Que simplemente dicen, mira, a lo mejor la página se queda, qué sé yo, 5 euros más o lo que sea, me la pela, pero intercambio la skin rápidamente. De hecho eso, pues así tomo la página, ¿no? Y luego tenemos Beat Skins. Así que nada, ya os iré diciendo, pero no ha habido... He de decir una cosa, desde que ha salido Counter Strike 2, no me han llegado muchos mensajes de scam, ¿no? De gente que le han robado las skins. Me cago en la puta de oro, tío. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, no nos está saliendo absolutamente nada, ¿eh? Yo aquí, al menos espero que estéis disfrutando del speech, ¿no? Porque si fuera por las skins, madre del amor hermoso, estamos las cosas... Estaba cosa bastante peliaguda. 10 centímetros más cajas, chicos y chicas. Pero voy a hacer un breve repaso ahora de lo que nos ha tocado, ¿eh? Vale, vamos a ver. A ver, nos ha tocado una y dos moradas. ¿De 40 cajas? Nos han tocado dos moradas. Tres, perdonad. Puede ser una de las peores aperturas de la historia. ¿Habéis visto algo así? Que en 40 cajas lo mejor que te haya tocado han sido tres moradas. La madre que me parió. Qué barbaridad. O sea, ahora estoy tinteado, ¿eh? Porque me pongo a hablar y es como que, bueno... Mientras no vea dorado, rosa o rojo, paso. Pero esto es una absoluta macarranada, ¿eh? Tío, que me he dejado... ¿Cuánto me he dejado, chicos y chicas? Me habré dejado más de 300 euros en esta apertura, ¿eh? O sea, he perdido todo. O sea, habré ganado ahí... ¿Qué habrá? ¿10 euros? A ver, la USP Zaires, que nos ha tocado dos veces, supongo que es la morada más cara de la caja. Y ahora lo veremos. Pero esto... Bueno, a ver. Que me toque una rosa con Float. Bueno, 0.31. ¡Guau! Es fiel test. Parece que está en Battlescarren, ¿no? Pero, chicos y chicas, como sabéis, en esta caja hay un problema y es que solo te vale el cuchillo para ganar dinero. Como sabéis, hay cajas que depende de las esquí que te salgan y dices, bueno, más o menos puedo salvar, ¿no? Pero ambas rojas de esta caja son bastante mierda. De hecho, la única que te vale es la Dragonfire que está pasando todo el rato, en plan, nos está vacilando, pero tampoco es que sea la gran cosa, ¿vale? Nos haría perder menos dinero, básicamente. Un poquito menos, pero no nos ayudaría a compensar ni en absoluto. La última caja no había visto la apertura. Me ha tocado la MP7, que justo me ha venido la comida, chicos y chicas. En fin, a lo que iba. He perdido el hilo, pero, en resumen, esto no me había pasado nunca. Seguramente es la peor apertura de mi vida, tío. ¡A no ser! ¡A no ser! O sea, en 50 cajas me han tocado 3 moradas y una rosa. Y creo que la más cara es esta USP Cyrex, que vale, atención, 2 euros. Porque la P90, en fin, el test vale 1,90. O sea, de 500 euros. O sea, de 500, no, ¿cuánto ha sido? Eh, de 370 euros. ¿He conseguido 10 euros? ¡Wow! ¡Wow! Pues nada, chicos y chicas, para que veáis, ¿no? El riesgo que tiene abrir cajas en Counter Strike. En fin, con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, rebeten el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!